Voy a poner una primera actriz de lujo Contame quién es, quién es No sé si la conocés, Violeta, ¿dónde? Ay, me suena ¿Te suena? Sí, me suena, re linda, ¿no? Es esa, está muy espuesta Sí, esta misma, una morocha que la rompe, divina ¿Por qué no me voy a romper? No, Dios mío, por favor No, 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 que ya tomamos, yo ya tomé la, no sé, está la segunda copa, la tercera, no sé yo Un poquito más y ya basta, no podemos tomar más Pero bueno, nada, estás contento Muy, muy, muy contento, muy orgulloso Tenemos una producción de primera Con unos chicos, Ariel y todos los chicos, Martín y todos los chicos de la producción Los cameraman, los... Alejandra Bazán, todos Alejandra Bazán, la productora general de esto Nicolás Agustín Edmirón, el dueño de la limusina Esa limusina, el productor musical Y no me puedo olvidar que... Pará, 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 de Dios, porque mirá Dios lo que hizo Sí